Ahora sí, escuchemos el éxito de Cristian Castro por Amartasí en voz de Jorge Cruz. Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras, pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Tan paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte Tú eres un símbolo de perseverancia Eres un joven muy humilde Con la audiencia Por eso la audiencia te abraza Porque a pesar del gran talento que tienes Tu personalidad es bien especial A ver Jorge, algún mensaje para todos tus fans Para que te sigan apoyando Primeramente le quiero dar las gracias a todos ustedes Porque sin ustedes no estaría aquí Si tú quieres apoyar a Jorge con tu voto vía telefónica Llama al 1-855-69-VOZ-06 Si eres usuario del servicio móvil de AT&T Deberás enviar un mensaje de texto con la palabra VOTA al código 6906 Además puedes votar entrando a la página web LaVozKids.com Y el periodo de votación dará comienzo al final del programa Ok, gracias Jorge ¡Gracias!